bienvenidos bienvenidos y al club de solteros un servidor yo tony escudero presentador del club de solteros tengo nada menos que decirle a ustedes que el club de solteros se reina con un tremendo fiesto el 28 de diciembre y el 29 donde una rama y ahí a las 8 de la noche vamos a empezar con tremendo que esto el día 28 celebrando la crisis o la navidad el día 29 el día 29 por todo lo alto es un rincón es un rinconcito de nuestra patria en el corazón de Miami el club Huancho uno de los mejores discotecas que hay aquí en realidad de hace cuantos 16 años ayer tuve el privilegio de encontrar mi media naranja que hace justamente 14 años que estoy con media naranja y tengo 3 meses cuando aquello yo tenía 56 años y las muchachas que conocí en el 27 ya le hice 3 hijos ahora tengo 70 años y soy extremadamente feliz gracias al club de solteros el club de solteros se viene el privilegio del día 29 a 6 de pleno que esto lo que se espera ahí es mucho lo que nos va a presentar el club de solteros ahí en ese lugar un rinconcito de nuestra patria en el corazón de Miami vamos a tener también como sorpresa a una muchacha muy querida en el club de solteros que tuvo el privilegio de tener también encontrar su maya naranja y fue que si? es una sorpresa que nos va a presentar el club de solteros bailando lo que se espera ahí es mucho los esperamos a ustedes club de solteros en el guancho restaurante discoteca el día 20 horas los esperamos esperamos y voy a tener el privilegio de estar ahí presentado en el siguiente bajo club de solteros club de solteros de nombre de Vic Tony Scuder un servido su presentador gracias gracias